Gracias. La verdad que estoy muy complacido en el día de hoy y gracias a todos ustedes por estar aquí. Es para mí un gran placer una vez más darle a usted ahora, darle una herramienta más ahora que se está viviendo una circunstancia en donde las crisis son oportunidades y por eso estamos aquí nosotros dándole a usted una oportunidad de hablarle a usted del marketing de masas. Usted podrá disfrutar el éxito junto con millones, con millones porque hay algo muy interesante en todo esto, que es que se espera que la industria se involucre a más de 100 millones de personas, déjame decirte. La primera fase tardó 50 años y en crecer pues orgánicamente todo lo que es esto, lo del marketing de masas. Y ahora esta próxima fase que se viene va a crear un crecimiento digital en tan solo 2 a 5 años. Y eso es lo que somos Chrome One. Nosotros le estamos a usted en este marketing de masas, en esta nueva economía que se está creando, le vamos a crear a usted un grupo de personas, trabajadores digitales, privados, que podrá decirle a usted finalmente bienvenido al fin del empleo tradicional de 7 a 5. Por eso le estamos dando la bienvenida hoy. Prepárese, abróchese bien el cinturón porque le vamos a mostrar algo bien interesante que a partir de esta noche si usted abre su mente a Chrome One, su mente no volverá a ser la misma. Chrome One significa multitud y a mí me gusta definirlo como está allí esa multitud de masas, todos a una. Vamos a seguir viendo muy tranquilamente para que usted vea nuestra ambición. Tenemos aquí a Johan Stilvon Holstein, un empresario con más de 26 años de experiencia a nivel empresarial. Y él es el CEO de nuestra compañía, él es el que está al mando de la capitanía de este barco de Chrome One y nos está llevando al éxito como ya él lo ha planeado. Ya él ha llevado tres compañías al éxito y eso ha sido llevarlas a la bolsa de New York y esta será su cuarta y también será su cuarto unicornio, algo bien interesante. Ahora vamos a hablar de todos estos círculos azules que están allí. Esos círculos azules son buenos desarrolladores de software y allí en esos software se generan millones de millones. Pero todos esos millones se los llevan dos grandes monopolios que son Facebook y Google. Estos dos grandes monopolios hoy día cada vez se hacen más millonarios y crean una brecha entre los países tercermundistas y nuestro gran Johan Stilvon Holstein dijo esto lo vamos a parar porque nosotros allí en lo que son los círculos azules también vamos a crear buenos desarrolladores de software. Vamos a crear empleos digitales y vamos a ser millonarios en menos tiempo. Eso ya está pasando. Actualmente ya hay más de 50 millonarios en Chrome One que lo han hecho en un tiempo récord de siete meses. Además, él también dijo que todo el dinero que se produzca aquí se va a quedar localmente en todo lo que son los círculos rojos porque esa es la visión de nosotros, los círculos rojos. Los círculos que están allí son el gran mercado que penetramos nosotros, Manila, Filipinas, toda esa área del Pacífico, todo lo que se llama la cuenca del Pacífico. También penetramos ya África donde el 8% de la población no daban un centavo por nuestros hermanos de África. Ese 8% era discriminado por los bancos y nuestra gran proyección y nuestra gran visión le dio a ellos bienvenidos. Y hoy día son alrededor de más de 800 millones de 800 mil personas aquí ya involucradas en este proyecto. Y acá en el círculo rojo grande, en el otro, pues tendremos a Bogotá, Colombia, donde nos vamos a empoderar con Sudamérica. Y el círculo grande ya total es nuestra gran constelación de más de 25 millones de personas ya todas allí verificadas. Y esto es lo más importante porque nosotros vamos a marcar una diferencia muy grande al verificar en el círculo grande todas estas personas porque este será el volumen que nuestra gran visión va a manejar. Y en estas aplicaciones móviles, quien mueve el volumen es que tiene el poder y el poder lo marca la pauta cuando usted tiene volumen. Por eso es que las compañías van a comenzar a buscarnos y esta es nuestra gran visión para que usted se vaya empoderando de ella. Vamos ahora a ver qué somos. Somos dadores gratis de derechos de propietarios. Estos derechos de propietarios se están dando todos los miércoles. Somos una empresa comercializadora en efecto porque vamos a... Somos una empresa comercializadora, claro que sí. Somos una empresa de educación, te pedimos permiso para formarte. Utilizamos el Bitcoin y el Ethereum para pagos. Si somos amigos de estas dos criptomonedas, generamos clientes reales porque vamos de persona a persona. Y cuando decimos somos una empresa comercializadora, para algunos suena... La conocen como el network marketing o las redes de mercadeo. Ofrecemos participación en beneficios. Así es, las compañías que vienen con nosotros nos dan un beneficio ahora en Crowd1, un beneficio global. No somos venta de acciones, no somos una compañía de juego, tampoco somos una compañía de criptomonedas, ni de divisas, ni de inversiones. Este tema de las divisas es lo que se conoce como el fores y las inversiones como el trading. Tampoco somos desarrolladora de juegos. Muy importante todo esto de tener en cuenta para que usted no entre en confusión. Mercado de multitudes y redes, en efecto, esto es muy importante de tenerlo en cuenta aquí porque Crowd1 no debe confundirse con una compañía de juego a juego. Dentro de la aplicación de Crowd1 no se realizan juegos de azar por Crowd1, ni en el sitio tampoco se paga dinero de las compañías que vienen. Y en efecto, todas estas compañías vienen porque nosotros tenemos el marketing de masas que está demostrado, oye bien, que funciona cuando se combina el marketing, el marketing de red con el poder de la recomendación. Esto es algo bien interesante porque esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos redes por medio de la recomendación. Y cuando una persona viene, pues lo que va a crear aquí es su red, comenzando con cuatro personas. Algo bien interesante, las personas van a entrar aquí y ellos van a hacer, a comenzar a hacer su red. Y esas cuatro serán su equipo que lo va a llevar alrededor de unas 409,600 personas en promedio, haciendo la dinámica donde todos se van a duplicar en conjunto. Vamos a ver ahora el producto que tenemos parte de nuestro producto 100% móvil, un teléfono que tú tienes, que lo llevas en la mano, que te llevas allí dentro tu música, tus fotos. Pero que realmente no le estás dando un uso apropiado, porque siempre surge una pregunta. ¿Ganas o gastas dinero con tu celular? No tienes que respondérmela porque la mayoría de la gente dice, yo gasto dinero con tu celular, con el celular. Y en efecto, ahí el celular pasa a ser un pasivo. Bueno, nosotros aquí en Chrome One, en el negocio de un minuto, te vamos a mostrar cómo hacer que ese teléfono se convierta en una máquina registradora, una ITM machine, cómo generar dinero con esta aplicación móvil. Así es, el negocio de un minuto que todos entienden. Este es el negocio de un minuto que solamente mostrándolo rápidamente en un minuto podrás entender para qué está diseñado. Está diseñado para la tecnología Apple y también los iOS y también está diseñado para la tecnología Android. O sea que estamos con las dos grandes en este nicho de mercado de telefonía móvil. Algo muy extremadamente, muy espectacular porque no cualquier aplicación califica aquí en lo que son las aplicaciones móviles de Apple. Por eso nosotros pasamos ese gran protocolo y eso te puede dar un airecito más de mucha seguridad de que estás en buenas manos. Además, con un sistema adaptado para todos los mercados mundiales, así, en tiempo real. Esto es lo que estamos haciendo nosotros en tiempo real con toda esta tecnología móvil. ¿Seguro y fácil los retiros de fondos? Claro que sí. Nosotros tenemos un sistema llamado el CAIC, que ahora mismo también lo están utilizando la mayoría de los bancos, que es conocer su cliente. Un tema muy importante, que es lo que vas a hacer aquí en el momento que te inscribes. Vas a tomarle una foto al pasaporte, la licencia de conducir o la cédula. E inmediatamente cuando hagas esta dinámica, pues te la tomas aquí a la altura del mentón y que alguien te haga esa foto. No te hagas un selfie porque va a salir al revés. Vas a subir esas fotos a soporte y en menos de 48 horas ya estarás verificado. Si por alguna razón no puedes hacer esta dinámica, hay un tutorial muy interesante en el canal de Elena Padrón, donde podrás seguir los pasos y podrás verificar tu cuenta. Y estará lista para todo lo que son retiros, compra de regalos, subir, bajar todo este dinero que está produciendo tu cuenta. Y es ahí cuando ya puedes comenzar en serio a hacer toda la dinámica de Chrome One cuando ya tu cuenta está bien, bien verificada. ¿Cómo Chrome One hace el dinero? Una pregunta que la mayoría de la gente se hace, porque siempre surge la pregunta de que ahí en el jargón cotidiano, eso tan bueno no dan, pero aquí sí es verdad, esto tan bueno sí dan. Por eso vamos a mostrarte cómo Chrome One hace el dinero. Aquí vemos, por ejemplo, que dice que el 100%, ese 100% de todo lo que las compañías van a producir, Mister, Afilgo, en euros, en dólares, porque van a venir mucho más compañía. Ahora mismo estamos hablando de dos, que es Mister y Afilgo, y todo lo que ellos produzcan, estas compañías en libras, terlina, euros, dólares, todo eso irá allí a ese 100% y lo vamos a dividir, ese 20%, será el programa de mercadeo de clientes. Vamos a coger, por ejemplo, Mister. Mister, con nosotros, tendríamos allí juegos móviles que los clientes irán bajando, irán comprando, esos juegos móviles, y las aplicaciones móviles también, y por consiguiente eso va a generar un 20% de todo lo que produzcan, y ese 20% es el programa de mercadeo que hace sostenible la empresa. Luego vemos acá el otro 40% que se llaman derechos de propietario. Muy pronto ese nombre se va a cambiar de derechos de propietario a Crow One Recompensas, y esto va a pagar trimestralmente. Mucha gente entró al programa solamente esperando estos derechos de propietario, pero había que hacer algo que era los niveles de red e ir progresando. Por eso ahora ya tenemos una fecha estipulada para que esto se haga toda una realidad, y aquellos que no creían y que aún eran escéticos ya van a poder ver, y los que tuvieron paciencia, pues ya vamos a comenzar a ver el gran resultado de todo lo que producen los derechos de propietario y de todo lo que produce el residual de la compañía. Eso que dice allí 50-50 es nada menos y nada más que cuando todo lo que es Mister Afilgo y las demás compañías vengan, 50% de esos billones serán para ellos, y 50 va a ese 100% donde se va a distribuir, como lo estamos nombrando ahora acá, 20% para el programa, 40% en derechos de propietario, y ese otro 40 que son los niveles de red que van del 1 al 18, que es el programa carrera que nosotros tenemos. Por eso ahora vamos a ampliar más de él, y es aquí donde ese 40% va a pagar mensualmente. Algo extremadamente fantástico, que no debes perdértelo, porque esto va a estar prácticamente hasta el mes de abril. Hasta el mes de abril hay la oportunidad para que todos los que aún son nuevos aprovechen y alcancen a obtener esos derechos de propietario que serán convertidos a Chrome One Recompensas. Bueno, ¿y cómo me registro? Algo muy interesante, una pregunta que todo el mundo se hace, ahora es mucho más fácil, porque tenemos un código QR, ese código QR para los iOS es muy fácil, lo pone en modo cámara sin tomar la foto, y él lo lee. Para los Android tendrás que bajar una aplicación donde escanea este código QR, y allí sale una aplicación muy parecida a esta, donde vas a poner tus datos personales, nombre, apellido, dirección, o en un correo electrónico, preferiblemente que sea de Gmail, algo bien espectacular. Luego vas a escoger un paquete educacional que tú sabes que no afecta a la economía de tu bolsillo. Por consiguiente, estos paquetes van desde 99 euros, 299, 799 y 2,499. Esto generándote alrededor de, si entras con el paquete blanco, pues te va a generar 100, 100 derechos de propietario, con el negro te va a generar 300 derechos de propietario, si entras con el oro, 1,000 derechos de propietario, y con el platino, 3,000 en derechos de propietario, algo extremadamente espectacular, porque acuérdate que estos derechos de propietario son como un cheque al portador, algo que va a cambiar, y va a poner una gran sonrisa a todos los miembros de Crowd1. Bueno, ¿y cómo hacemos los pagos? Los pagos los puedes hacer por transferencia bancaria, en los países de nosotros puede durar hasta más de 10 días esta transferencia bancaria, por eso les recomendamos que más bien trabajen con las dos criptomonedas amigas de nosotros, que es el Bitcoin y el Ethereum, o también por código de regalo, así como está allí, estas letricas alfanuméricas, que usted está viendo aquí, pues simplemente usted le da el dinero en efectivo a nuestro mentor, que lo está recomendando en el momento, al que va a ser su mentor, y él le va a dar este código alfanumérico. Este código alfanumérico va a tener diferentes valores, dependiendo del paquete que tú escojas, si es de 99, si es de 299, 799, o 2,499. También podrás pagarlo con la carta Visa, que te va a reivindicionar a un sitio que se llama CoinMama, y allí pues también es un protocolo un poquito largo, tendrás que verificar la cuenta, y para Canadá CoinMama no funciona, por eso estamos esperando ansiosamente un nuevo servicio que vamos a tener, que con la carta Visa podrá ser escaneada del celular, y la persona podrá pagar alguno de estos paquetes directamente, oye bien, directamente desde tu celular, él podrá automáticamente, él solo, inscribirse y pagando su paquete educacional de preferencia al que él quiera escoger. También muy pronto tendremos una carta prepagada para poder hacer todo lo que es el tema de bajar el dinero, inclusive lo podrás bajar transferencia bancaria con Bitcoin, con código de regalo, que es cuando tienes un buen saldo y cuenta verificada, pues lo vas a ir, vas a ir comprando código de regalo y se los vendes a los prospectos que van llegando, y así mantienes dinero efectivo en el bolsillo, pero también vendrá la gran solución que es nuestra carta prepagada muy pronto, y donde podrás bajar ese dinero en dinero fiat, dinero papel, o en Bitcoin. Luego una vez que te inscribes que vas a comprar, pues vas a comprar nada menos y nada más que unos paquetes educacionales, como en la sociedad, donde vas, cada vez que vas estudiando más, pues vas adquiriendo más capacidad de generar dinero, aquí sucede lo mismo, pero con una gran diferencia, de que cada vez que entres en estos paquetes educacionales y vayas aprendiendo, te vas aproximando más a tu libertad financiera, por el contrario de lo que sucede en la sociedad actualmente, estudias más y quedas atrapado profesionalmente en lo que se llama la trampa laboral. Así que aquí lo que te estamos dando es una nueva, una nueva forma de trabajar en referente a lo que es crecimiento personal, porque vas a tener dos combinaciones perfectas, crowd one educación más bienes raíces. El CEO muy inteligentemente mostró la forma de cómo si te ibas a capitalizar con el marketing de masas, podrías también poner a trabajar este dinero en el mundo empresarial de todo lo que son los bienes raíces, pero además él dijo yo quiero también formarlos y para eso cambiar, hay unos capítulos muy interesantes como por ejemplo salir de la zona de confort, que es algo bien difícil cuando la persona entra, cambiar esa mentalidad de obrero empresario y lo más interesante entrar a ese mundo de los bienes raíces que es donde podrás también tener comprar casas en reposición, remodelarlas y venderlas en el mercado hombre en precio o hacer esas grandes transacciones que tú hubieras anhelado alguna vez y se te eran imposibles porque veías ese mundo de los bienes raíces como para una élite, pero ahora ya esto está al alcance de tus manos. Además las personas exitosas nunca pierden la oportunidad de educarse porque el aprendizaje continúa para siempre y eso es muy interesante porque eso lo decía hoy nuestro mentor, todo lo que pongas en la cabeza será lo que va a llenar tus bolsillos. El aprendizaje nunca para, es muy importante tener esto en cuenta y seguir educándose porque todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, vamos a ver ahora el plan de compensación, algo muy interesante y en el plan de compensación pues tenemos aquí un bono muy motivacional porque este bono se llama el bono al miedo. Este es el bono más poderoso que tiene aquí nosotros en Crowd1 porque puede llegar a ganarte una bonificación de 3,000 euros, oye bien, 3,000 euros. Este bono tiene un proceso de una condición la cual es que debes activar la persona, debes activar este bono activando tus dos primeras personas cuando vengan uno por la izquierda y otro por la derecha, ya el bono queda automáticamente activado y él tiene como regla un temporizador de 14 días. Es cierto que tú te puedes inscribir gratis en Crowd1 y ese gratis dura nueve días hasta que tomas la decisión de entrar a bordo a Crowd1 y hacer el pago efectivo. Yo lo que te aconsejo es que no esperes esos nueve días porque una vez que te inscribes comienza a partir de esos nueve días a correr el temporizador para completar los 14. Pues también tiene una ventaja que te va entrando gente por derrame mundial y eso es muy importante porque si también en el momento de inscribirte has tomado la ventaja y te inscribes y ya tienes un agente entrando pero también la desventaja es que si de pronto no tomas acción en esos nueve días pierdes el derrame mundial que tenías y tendrás que volverte a reinscribir. Por eso lo mejor es decirle a tu mentor ya estoy listo con el dinero y quiero entrar a tomar acción ya para esos 14 días donde se te va a medir la adrenalina. ¿Qué va a pasar aquí en estos 14 días? Pues muy sencillo si invitas a una persona a cuatro personas con paquete blanco eso te va a dar un retorno de 125 euros lo cual aquí en este paquete el 20% se saca para derechos de propietario y eso es algo que marca la pauta luego si lo invitas con paquete cuatro con paquete negro te va a retornar 375 y si lo invitas con paquete ya con paquete oro te va a retornar mil y si lo haces con un titanio pues te va a retornar los 3000 euros acuérdate muy bien que aquí se saca el 20% luego este bono tiene algo muy interesante que tiene tres beneficios muy muy poderosos de los cuales cuando ya pasan estos 14 días el primer beneficio es que vas te van te van a dar de vuelta descontándote ese 20% te van a dar de vuelta alrededor de unos 105 euros lo que quiere decir que aquí ya el proyecto queda libre de riesgo aquí comienzas a manejar una terminología la cual te pone más tranquilo porque bueno ya dices bueno ya invité mis cuatro mi proyecto queda libre de riesgo ahora que hago ahora lo que vas a hacer es duplicarte vas a duplicarte con estos mismos cuatro personas nunca dejarlos solos nunca este será el pilar de tu organización estas cuatro personas las cuales contigo van a formar una gran organización y tú serás el líder y ahora lo que vas a hacer es formar líderes de líderes muy importante y la duplicación es lo que va a marcar aquí la pauta ahora en el día 15 pues ellos lo que van a hacer es que le vas a tomar una captura de pantalla a este proyecto en el día 15 y ellos van a hacer lo mismo van a ir por ese bono extremadamente espectacular esto va a ser su herramienta es como una gran prueba todos van a ir a mostrar bueno mira ya me lo gané los otros cuatro van a hacer lo mismo y el resultado será la gran duplicación ya el tercer beneficio ya acomodados ellos ya activado el bono uno a la izquierda y otro a la derecha pues lo que van a hacer es que ellos el equipo va a maximizar esos resultados tú vas a ir por el volumen y ellos el equipo te va a empujar a los rangos que tenemos aquí en la compañía algo bien interesante que es lo que está marcando la pauta porque aquí se trabaja en equipo no pretende trabajar solo porque no funciona vamos entonces ahora al siguiente bono y como dice allí just get it ve por él el siguiente bono es también un bono extremadamente buenísimo este bono tiene puede generarte de 18 a 900 euros es el bono de afiliación más fuerte jamás visto paga hasta un 40% tiene un sistema de nivelación que se llama el 1-3 él puede trabajar con el 1-1 1-2 lo activas poniendo uno a la izquierda y otro a la derecha es el bono de afiliación antes yo nunca había visto un bono de estos tan bueno porque en las otras compañías los otros bonos se demoraban en pagar este bono paga al instante y también tiene una particularidad que eres tú quien maneja el binario dentro del back office por eso es muy importante que hables con tu mentor y le digas bueno yo necesito que me enseñes que me enseñes de una vez a manejar mi binario y él te va a mostrar la manera cómo se maneja el binario en el back office llegando a un término que se llama seeking setear entras allí y él te va a mostrar toda esa dinámica vamos a ver cómo funciona este bono porque este bono es muy espectacular este bono suma este bono suma y hace un equilibrio con el 1-3 haciendo de que de la parte grande se saque tres veces la parte pequeña y eso pues eso es una suma en este caso por ejemplo cuando entres a tu back office y te vas a encontrar así una línea así grande grande de descenso esto quiere decir que tu mentor está trabajando y te está ayudando en este caso eso sumaría 6,750 puntos y la pata de pequeña tuya de construcción serían 2,250 ya hiciste por ejemplo la dinámica pusiste uno aquí otro acá activaste el binario pusiste otro acá y otro acá ya son tus cuatro este es el 10% que va a comenzar ya lo vamos a ver aquí entras con el paquete blanco y ellos que es tu equipo este equipo de cuatro lo que vas a hacer ahora con tu mentor es que el mentor va a analizar eso y te va a decir bueno campeón aquí tenemos una dinámica para realizar y lo que vamos a hacer es que vas a trabajar tu pata de construcción haciendo solamente que aquí pondrás uno y por este lado vas a poner el resto de gente para ir equilibrando y que se vaya sumando todos esos puntos luego cuando sumen todos esos puntos eso da 9,000 puntos de binario equivalentes a un 10% comenzando a 900 900 euros déjame decirte de ahí se le saca el 20% y ese 80 va a balance algo extremadamente brutal bueno vamos a ver el bono de bonificación correspondiente este bono de bonificación correspondiente es un es el ya también llamado unilevel tiene frontalidad por profundidad tiene cinco generaciones bien interesantes donde también este bono tiene una condición que trabaja con el binario todos todos prácticamente están conectados con el binario cuando el equipo a ese binario aquí también esto va marcando va marcando algo bien interesante porque este bono tiene también una condición y la condición es que cuando entras pues vas a él te va a decir que entras con paquete blanco y te va a decir ponme cuatro personas aquí ya estás generando el 10% de la primera generación luego te dice que sigas poniendo otras cuatro personas te vas a ganar aquí el 8% te vas a ganar el 10% de la segunda generación con estas ocho personas vas a ir lógicamente subiendo de paquete blanco a negro luego sigues en negro otra vez negro pones otras cuatro son 12 te vas a ganar la tercera generación pasas a oro 16 personas te vas a ganar la tercera generación de todo lo que ellos produzcan 20 personas titanio este es el que lo paga todo aquí ya estás en titanio con estas 20 personas y te vas a generar allí ya el 10% de todo lo que el equipo haga suponiendo por ejemplo que el equipo haga mil 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 euros multiplicado por el 10% eso equivale a 100 euros y multiplicado por esas 20 personas eso serían 2000 euros automáticamente para balance algo extremadamente buenísimo donde también en este bono se saca un porcentaje para lo que son derechos de propietario algo espectacular porque cada vez que trabajas en equipo es donde el equipo te está ayudando a ti tanto a hacer el volumen como lo que tú hagas personalmente directamente por eso es la magia de trabajar en equipo y de hacerlo en duplicación vamos a ver un bono extremadamente buenísimo también que se llama el streaming line bonus este streaming line bonus es un bono muy generoso donde simplemente por testear el bono y por quedarte allí quieto viéndolo pues la compañía te dice te voy a dar 2.50 equivalente a 10 euros mensuales este bono tiene niveles del 1 al 20 el cambio es su regla del juego y cuando entras en este bono pues aquí vas a entrar 12 blancos 13 negros 14 negros 15 euros 16 euros y cuando ya haces toda la dinámica de tener esos esos 20 titanios pues allí la compañía te dice te voy a poner 10 millones de personas y tú simplemente como mínimo como mínimo me pondrás 20 personitas y yo te pongo 10 millones y aquí comienza la magia de que este bono te va a comenzar a generar 9.000 euros en derechos de propietario hoy llamado derechos de propietario más adelante a partir de abril se van a llamar crowd one recompensas esos 9.000 crowd one en recompensas te lo va a generar y es lo que nosotros vamos a llamar un cheque al portador trimestralmente te va a generar unos dividendos unas ganancias de todo lo que produce todo ese equipo y esta es la magia vuelvo y te digo de trabajar en equipo la buena duplicación si tú lo haces duplicándote es allí donde la fuerza del equipo te lleva a los siguientes niveles que vamos a ir obteniendo aquí en crowd one algo muy importante de notar también que si no entiendes algo por primera vez por favor habla con tu mentor para que él te acelere el conocimiento de algo que no hayas entendido porque en una primera noche muchas veces no se entiende todo así que es muy importante que hables con él para que te vuelva a dar otro repaso y de esa manera lo vas a entender mucho más profundamente bueno viene el network level o el plan carrera que nosotros tenemos también este plan carrera está conectado con el bono binario porque cada vez que haga binario y el equipo también pues te va a ir haciendo la cosa mucho más fácil y te va empujando a los niveles correspondientes vamos a suponer que comienzas como team leader team leader dos estrellas vas a ir vas a ir posicionándote team leader tres estrellas hasta llegar a un nivel que se llama el nivel de director este nivel que está aquí bien interesante todos vamos por esos niveles por eso es que hay que plantearse objetivos y uno de los objetivos que te tienes que plantear inmediatamente centras es me voy a poner mis cuatro en 14 días a término corto a mediano plazo me voy a poner llegar a ese nivel número 10 y a término largo pues senior president pero eso solo se logra si trabajas en equipo y con la duplicación y la magia de lo que ha cambiado ahora esto es de que vamos a tener una repartición global de todo lo que la agrupación de personas tanto en estos niveles vamos a suponer un ejemplo aquí muy interesante vamos a hacer la dinámica si llegaste a director es aquí donde la compañía pues también te dice te vamos a mandar a un crucero pero mira la magia de lo que va a pasar aquí cuando llegues a director a nivel 10 y cuando llegue la repartición de ese residual que será jugoso para los que hayan llegado a estos niveles pues todo lo que haga el grupo de personas manager tres estrellas el grupo de personas en manager dos estrellas el grupo de personas manager una estrella y así sucesivamente todo lo que ellos hayan hecho en producción a nivel mundial de todo lo que son las ventas de software porque es que aquí vamos a tener una infinidad de productos de lo que haya hecho mister globalmente si no importa si tienes equipo o si no tienes equipos en África pero si mister produjo en África pues eso vendrá globalmente y es aquí en estas agrupaciones de personas o como le llaman en inglés el pool de gentes es donde se va a repartir todas esas ganancias de residual y todo lo que son los derechos hoy llamados derechos de propietario y más adelante se van a llamar crowd one recompensas vamos a decir que una persona no hizo nada y no tiene equipo pues también él va a recibir una pequeña bonificación no muy grande como el que ha trabajado fuertemente pero él va a tener aquí como un premiecito de consolación por haber estado allí luego ya aquí en esta parte pues sin dejar de pasar ya el aspecto muy interesante que cuando llegas aquí pues te van a enviar a este crucero hoy están aplazados estos cruceros por esta crisis que estamos teniendo de ese bendito virus que hay pero muy pronto ese virus va a desaparecer y todos estaremos listos para reactivarnos a ir a estos grandes cruceros donde se te da la oportunidad de conocer grandes líderes grandes personas que están a la cabeza de crowd one al CEO de la compañía a ese gran visionario de hacerte un selfie con él allí y ese es el gran premio por un trabajo mancomunado eso espera por nosotros esto es lo maravilloso y lo grande que tenemos aquí en crowd one luego viene que ve director una estrella ve director una estrella y algo muy importante a mí yo en el caso particular yo no lo tengo como director una estrella yo tengo ve director tres estrellas porque lo que el cerebro piensa en imágenes entonces hay algo que dice bueno tú me pediste director una estrella eso te doy entonces a mí me gusta pensarlo también en grande como objetivo a mediano plazo me gusta ir a director tres estrellas porque si llegas a director tres estrellas podrás llevar más invitados de los que tienes derecho una vez que llegas a director una estrella déjame decirte eso es lo espectacular por eso dice allí únete ya toma una decisión porque el futuro de tu familia está en tus manos en un celular no dejes que el virus y la parálisis del análisis te atranque esta es la gran oportunidad para hacer un trabajo en casa ahora que estás allí parqueado en cuarentena esta es la gran oportunidad para darle a conocer a todo el mundo de que nosotros tenemos una opción sobre eso sobre ese mal temido virus que no es más sino que un terror de miedo que le está metiendo la gente y por eso hoy día muchos mercados muchas tiendas muchas peluquerías están paradas mucha gente va a sufrir un descalabro económico y nosotros somos una solución para esa gente que está esperando con los brazos abiertos somos una luz al final del túnel para toda esta gente así que no entres en la parálisis del análisis y toma acción inmediatamente que no te lo cuenten éxitos y nos vemos en los aeropuertos del mundo y recuerda Dios está con nosotros chao bye y nos vemos y nos vemos y nos vemos